Buenas tardes, Buenas Tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros. Inicia Sol de la Tarde. ¡Hola, Doña Consuelo! ¡Ay, tengo que hablar en inglés! Porque estábamos para allá. ¡Hola, people! Bueno, Andes. Bueno. Llegamos de la parada del Bronx, de trabajar este fin de semana, a donde Don Antonio Espaillat era el mariscal. Y estuvimos, pues, asistiendo con Julio Martínez Pozo, Eury, Faride, y, por supuesto, con Deli Erasmus. Estuvimos nosotros, y, por supuesto, también estuvo ahí, pues, desfilando en el Bronx, Don Antonio Espaillat con un mariscal. Tú sabes que eso es muy interesante. Tú que lo has visto, Ángel, lo hemos estado viendo en los Estados Unidos. Hay una dedicación de aquí, de esta empresa, de Don Antonio y de Monse, de dedicarle atención a esa comunidad, a las comunidades dominicanas en el exterior, y en especial a esta en los Estados Unidos. Y ellos se los reconocen. Después nosotros, mira, miren las cosas que nos sucedieron. Atención a mi amigo. Esto lo hizo. Esto es del desfile, Ángel. Esto es un chaleco. Miren qué belleza. Mira, bordado. Y yo vi cosas. Bordado. Yo vi cosas extraordinarias ahí. Bordado. En ese desfile. Bordado por él mismo. Y él se puso su chaleco y me lo regaló. Domingo Vargas. Domingo, aquí está tu chaleco. Vino conmigo. Gracias por ese regalo. Él te andaba con su chaleco. Esas manifestaciones de dominicanidad a mí me emocionan. Porque los jóvenes, que tú lo ves muy norteamericanizados, sin embargo, desfilan con su bandera y se amarran el bañuelo. Los usos que le dieron a las banderas en esa actividad fue una cosa. El espalda con la falda. No, con la falda no. Yo tengo videos de cosas. Yo tengo dos videos que es para... No, patrón, esto es una cosa extraordinaria. Bueno, pero aparte de eso, que siempre habrá... No, con eso incluido. Claro. Quiero que... Quiero... Fue todo un éxito. La actividad. Fue un éxito la actividad. Y un sentimiento de dominicanidad, de toda esa comunidad, que fueron de todas partes. Danilo Cruz con su familia viajó desde la frontera con el Canadá para la parada del Bronx, para estar con nosotros, a Danilo Cruz y a su familia, que Dios lo bendiga. O sea, cosas muy hermosas. Muy hermosas. Bueno, después les hablaremos más sobre todas estas cuestiones. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Tuví o no tuví una república bananera? Como dice... ¿Qué es lo que suena? Sí. Allá abajo hay una construcción. A mi favor, dile que se calle. ¿Somos o no somos una república bananera de acuerdo a don Luis Abinader? ¿Qué tú crees? ¿Cuáles son los argumentos que él... De Luis. Que nosotros, reformar la constitución, que si reformamos la constitución y volvemos y la reformamos, y entonces, ¿lo que pareceríamos es una república bananera? Si esa es la explicación por la que él hace esta consideración, él es un farsante. ¡Ay! Si es esa la explicación... ¡Ay, pero Ángel! Si es esa la explicación... No me de tan duro así... Porque él quiere una reforma constitucional, ya. Él la quiere. Y yo lo tengo grabado con ese tema, porque él sabe que a su partido no le conviene ir a las elecciones de febrero próximo. En este momento, doña Consuelo... Diga. La Junta, sin proponérselo, da un espaldarazo, da un apoyo al tema de la necesidad de unificar las elecciones. Sí. Cuando presente este presupuesto... De 16... ¡Más de 16 mil millones! Y la gente comienza a reaccionar y dice... ¡Más de 16 mil millones! Pero se van a gastar 10 mil millones de pesos en dos elecciones, sin contar una posible segunda vuelta. Exacto. Sin contar... Solamente está presupuestada primera vuelta y las elecciones de febrero. Entonces, a eso habría que sumarle 4 o 5 mil millones de pesos más. Cuando el partido reformista uno puede estar de acuerdo o no con la oportunidad, pero en realidad están claros de que no es posible. No están dadas las condiciones para organizar estas elecciones de febrero. Bueno, pues la situación se ha constituido, Angeli, perdona, en que ellos dicen que lo que quieren es volver a replantear la constitución y modificar la constitución para habilitar a Danilo. Y ese es el terror que le tiene Luis, y ese es el terror que le tienen los leonelistas. Entonces, Luis dice... Pero es que somos, Luis, somos una república bananera, que estamos como cambiando. Pero yo te voy a dar otro argumento, además del que tú diste. Yo voy... ¿Termina? No, 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 eso, simplemente que... Que a él sí le conviene. No, su partido va en una dirección. Está en una dirección. Y en su partido se ha discutido el tema de la necesidad de unificar las elecciones. Ah, que como consecuencia de unificar las elecciones en una reforma constitucional, al PLD hay que darle algo. Bueno, hay que darle algo. Habilitar a Danilo. Bueno, le van a dar otro. Pero los leonelistas dijeron que no. Entonces, hablarme de República Bananera, Luis Abinader. No, es una farsilla. Oye lo que yo te traigo, además de lo que te dijo Ángel. Abinader dice... Es un Google que tengo con declaraciones tuyas, Luis. Un Google, solamente que son enunciados de declaraciones tuyas. Posiciones que tú has fijado. Abinader dice que se necesitaba un tribunal internacional anticorrupción. Porque el de aquí no sirve, ¿verdad? Eso no es bananero, Luis, ¿verdad? Que hay que traer gente de fuera a juzgarnos. Aquí está. Hasta te puedo decir cuándo lo dijiste. 21 de junio del 2019. Míralo ahí, Ángel. Sí, sí. Oye, Luis, trajiste a Giuliani para que te hiciera el plan de seguridad. Y para que te conectara con Trump, por supuesto, de Ñapa. Eso no es bananero, Luis. Eso no es bananero. ¿Verdad? Porque tú no confías ni en la policía, ni en los organismos de seguridad. Ahora, 12 de junio del 2019, Luis Abinader dice la inseguridad lleva al país a la deriva. Y trajiste a Giuliani, lo has traído dos veces. No has dicho cuánto le has pagado a Giuliani, que tiene que ser unos millones. Por unos planes que no sirvieron en otra parte. Dicho sea de paso. Berbigracia, México, Colombia, no funcionaron. No funcionaron. Y tú traes a Giuliani. Eso no es bananero, Luis. No. Está bien. Oye, esto. Luis Abinader dice, no ve como injerencia petición de Bob Menéndez de que se le prohibiera modificar la constitución para que Danilo no fuera habilitado. Luis Abinader dice, no ve como injerencia petición de Bob Menéndez que los peledeístas, los leonelistas dijeron lo mismo. Los leonelistas dijeron lo mismo. Eso no es bananero. Un senador que por demás es un tipo acusado de muchísima vaina, de fraude, de hacer muchísima porquería allá en Estados Unidos, que se libró porque... Por el costo que implicaba la investigación. Por el costo que implicaba seguir la investigación de él. Se libró por eso, ¿eh? No es porque no había posibilidades de trancarlo, como debieron haberlo hecho. Eso no es bananero, Luis. El que tú encuentres que dice, no ve como injerencia petición de Bob Menéndez. Entonces, si eso no es bananero, modificar la constitución es lo único bananero. Mire, vamos a respetarnos, carajo. Ok. O mantener un impedimento que en todo caso sería superado para el año 2024, que no arriesga el proceso electoral vigente. Exactamente. Que no pone a nadie en peligro porque Danilo no se presentaría en el 20. Que era el miedo de ellos, ¿eh? No te creas que era la maldita constitución. No era el mute que era de que la constitución y que... Es el miedo a Danilo. A Danilo candidato. O es que se tiene miedo. Eso era todo. Miedo a Danilo candidato. Punto. Pero ¿y por qué tenerle miedo a Danilo en el 24? Bueno, pero está bien. Pero aquí ahora, ahora... Pero no tiene sentido. Todo este show de Leonel y de él con la constitución, era miedo a Danilo. Y punto. Era para impedirle que Danilo fuera habilitado ahora. Ok. Está bien. Eso es política. Lo acepto. Pero tú eres... Tú eres bananero. Tú sí eres bananero. Y Leonel también. Y Leonel lo sabe. Se lo dediqué a ese Leonel, lo sabe a una gente. Y Leonel lo sabe. Y lo último, lo de Pompeo. Y la carta de Pompeo, la aplauso de la carta de Pompeo. Eso no es bananero, Luis. Tú y Leonel son dos bananeros. Y perdona. Seguimos con ustedes. Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065. Desde el interior.